¿Qué es la Provincia del Chaco? Por su trayectoria futbolística, por la calidad de juego que desarrollan sus respectivos equipos y porque seguramente el público de la Provincia del Chaco tendrá una muy buena posibilidad mañana de disfrutar de un excelente encuentro de fútbol, dadas las características de ambos equipos. De manera que para nosotros es un gran gusto recibirlos y queríamos homenajearlos antes de iniciar la conferencia de prensa con dos plaquetas de reconocimiento en virtud de la trayectoria de Jorge Bruchaga como campeón del mundo en 1986 y como jugador profesional y también a Guillermo por su trayectoria en el fútbol y por haber sido también un gran exponente de nuestro fútbol. Así que, gracias. Un merecido reconocimiento para dos grandes exponentes del fútbol argentino y también del Club Atlético de Sarmiento también con la divisa y todos los elementos que hacen al merchandising de la institución para que ustedes lo tengan como recuerdo y de intercambio para... Así que, la verdad, para mí es un gran gusto. Los quiero dejar en compañía de todos ustedes y agradecerles muy especialmente la oportunidad que me dan. Si me permite, Jorge, por ahí una pregunta puntual para que usted se playe sobre lo que significa el torneo y la apertura del fútbol federal. Acá, Gobernador. Hola. Buenas noches. Laura Castelo, de Chaco TV. Quería preguntarle si en el federalismo del fútbol hay un antes y un después de la Copa Argentina y de qué manera aporta social y económicamente que ahora se pongan en las provincias y muchas provincias partidos con el Club de Primera División. Bueno, por supuesto la Copa Argentina es un torneo federal que para nosotros nos posibilita desarrollar no solamente infraestructura sino también la cercanía del público a espectáculos de gran jerarquía. La provincia del Chaco excede, en el Estadio del Club Atlético Sarmiento, de 11 encuentros por Copa Argentina. Encuentros que naturalmente consistan en la atención y la adhesión del público. Por lo tanto, este torneo de Copa Argentina a nosotros lo reivindicamos como el torneo más federal que hoy existe en nuestro país. El Club Atlético Sarmiento ha tenido la oportunidad el año pasado de participar en los campos de final y fue eliminado precisamente por Racing Club de Avellaneda. Esta posibilidad de que un equipo que juega en el torneo argentino B tenga la posibilidad de haberle ganado a Arsenal como campeón del torneo y a su vez después perder Copa sin club, un grande del fútbol argentino, también es parte de la competencia que fue que esta Copa Argentina. Nosotros verdaderamente valoramos mucho y yo les explicaba a algunos de las personas que estuvimos hablando hoy que el Club Atlético Sarmiento es la institución decana de las instituciones deportivas en la provincia del Chaco porque fue fundada el 24 de septiembre del año 2010. Y este año, el 27 de julio del año 2013, el Club Atlético del Chaco Forever también cumple ese año. Y para nosotros es un gran gusto poder participar y tener estadios de las características del Club Atlético Sarmiento del Chaco Forever y el Club Atlético va a cumplir el 25 de mayo, el 24 de mayo que inauguramos oficialmente, dos años. Así que es un mostario nuevo que tiene una capacidad para albergar a casi 25.000 espectadores y eso es muy bueno para espectáculos de este periodo. Así que, por supuesto, nosotros reivindicamos mucho la Copa Argentina y por eso también agradecemos a los organizadores que confíen en la provincia del Chaco como provincia anfitriona para poder acercar espectáculos de esta emergencia.